Ya quedó entendido el ejercicio Hay que hacerlo con un poquito más dinámica Van a hacer dos y después ya pillamos ¿Te viene el balón? Viene aquí quedando abajo o un costado de balón dependiendo de la situación ¿Listo? Dale, dale, dale Ahí, esa es Ahí voy arriba ¡Bora! Bien Rápido ahí Cambiamos, cambiamos, cambiamos Dale ahí abajo Esa es Arriba Cambio, cambio, cambio Giro rápido Más rápido, borre Perdón, perdón, perdón Dale, dale, dale Ahí, en cuanto termine ya estoy lanzando ¡Esa es! Bien Ahí en cuanto termine ya, antes Antes, por abajo, borre Dale, dale Frecuencia uno Dale, dale más espacio Dale más espacio Dale más espacio para que alcance a trabajar ahí bien Dale Ahí, ahí está Esa es, reacciono rápido Cambio Dale ahí, reacciono rápido Eso es Bien Dale ahí Buena, dale, dale, no importa Dale, borrego, dale, borrego Dale, dale A un costado, a un costado Dani A un costado Dani No, no, no Recupera Dale, 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 dale Tengo unos tiempos ahí Dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Sigue Dale, dale, paquitos Dale, paquitos Vamos, vamos Vamos 수를 Música Cuando se lanza impulsa, no se tire antes, se tira antes, un poquito más atrás, a la altura de la línea, nada más, bien, achica, regresa, tiro primero, al revés, usted a su izquierda, usted a su izquierda, igual que la anterior, no, no, al plato lateral, achica y viene a segundo, son recorridos, trabajo de recorrido. MUMPS MUMPS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Podemos trabajar con dos arqueros. Con dos arqueros. Bien. La mecánica del ejercicio es... Del centro, achican y va a venir el tiro del platito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!